Esto es muéstrame tu talento por 20 luquitas En mi alma ha entrado un nuevo amor Hola Bienvenidos, señoras y señores, tengo platita por acá Porque esto es muéstrame tu talento por 20 luquitas Luego lo subimos, ahorita estamos pobres Pero luego va a subir, ¿sí o no jefe? Ok, vamos a ver qué encontramos el día de hoy El día de hoy estamos grabando un nuevo video y un nuevo formato En el que por ahora el premio es chiquito Pero queremos conocer el talento oculto que tiene la gente Entonces el video y el título del video es Muéstrame tu talento por 20 soles Lo que puedas hacer Lo que sea Siempre y cuando nos impresione nosotros debemos así 20 luquitas de frente Por ejemplo, lo que yo puedo hacer que no todo el mundo puede hacer es Moverme los dos hacia arriba Ya, quiero ver más talentos ocultos Por 20 lo que tiene la primera persona que viene Llegó el lechero Caballero, ¿cómo sucede? Jimmy Jimmy Ok, cuénteme por favor, Jimmy ¿Cuál es su talento? El baile, tecno Sí Señoras y señores, vamos a ver con el primer tecno Su talento de caballero es el baile Y nosotros acá le damos con el baile Así que señoras y señores Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Go ¡Eh! Los aplausos ¡Eh! Los aplausos ¡Eh! Los aplausos Por favor, dame mano, dame que el pulmón ya no le alcance mi tío, maestro, gustazo caballero, buenísimo, 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 ¡qué guay tiene un talento oculto por 20 soles! ¿Usted? A ver, véngase por acá, véngase por acá, mi reina. ¿Cómo te llamas? Rose Angel. Rose Angel, cuéntanos por favor, ¿cuál es tu talento oculto o cuál es tu talento? ¿Cantas? Sí. Ok, ok, ok. Ahora sí, señoras y señores, para todos y cada uno dice, sí, 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 Rose Angel. Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí, pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti, pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti. Pues lo siento, estás equivocado, en mi alma ha entrado un nuevo amor, nuevamente estoy enamorada, a mi vida ha llegado otro mejor. ¡Bien! 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 A ver, espérense un ratito, un ratito. Acá me han dicho que es un talento que no tiene nada que ver ni con canto ni con baile. ¿Cómo te llamas, mamacita? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, mamacita? Buena. A ver, a la de tres, muéstrenos tu talento, dos, uno y vamos. Ok, a ver, primero déjenme intentar, porque estamos... Ok, vamos a ver ahí. Lo muero. Espérense, espérense, debo poder de algún modo. A ver, con la otra mano está, a ver ahí. A ver, por favor, tú que has entrenado bastantes artes marciales, yutich, estás presto para todo. Quiero así. Los dos dedos, apurece. Dale, ya la que ve. ¡El de acá no, caballero! ¡Pegado, pegado ahí! ¡Ey, ey, ey! Es que ya no puedo. ¿Qué dice, elevamos? ¿Sí o no? Ustedes mandan, pásame, por favor. Ok, mamacita, un gustoso, cuídate mucho. A ver, quiero irle a juntar a dios. ¿Quién? ¿Nos das autorización para poder usarla en un video para que salga nuestro video? Sí. Perfecto, muy bien. Mi amor, tu talento es juntar los ojos. Sí. Ok, y eso necesito verlo desde por acá. ¡Eso es el diálogo en un ma... ¡Oye! Escúchame, mírala bien, atentamente. ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Mamada! La última. Ya, ya no... ¡No, ya no, ya no, ya! Olvídalo. Espérate, pásame, 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 para que regrese. Causa, si la lleva... Mi amor, tienes que llevarla al oculista. Esa vaina no es normal, ¿ah? ¡Eso es! ¡Esa vaina! Chao, mamachita, cuídate. No es normal... Vente por acá, por favor. Vente por acá. A ver, ¿cuál es...? ¡Eh! Este frachero que entra... ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, cuéntame, ¿cuál es tu talento o cuánto es tu talento ahí que no lo ve todo el mundo? Cantar. ¿Cantar? ¿Seguro? Sí. Ok, te vamos a escuchar entonces. Mi amor, ¿tenemos permiso y autorización para grabar a tu pequeño? Sí, sí, sí. Excelente, perfecto. Entonces, a la cuenta de tres, tú me mueres y rompela. Tres, dos, uno... ¡Los aplausos! Estoy un poco intranquilo mientras aquel género urbano vigilo. Asomando en la mirada como un cocodilo en el río Nilo. Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue el Nilo. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla. Con el perro mordiéndome la zapatilla. Ejustando total y la tortilla con mantequilla. Apuntando al horizonte como un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote. Con espuma de cerveza en el bigote. Esperando que estos go-tops salgan del camarote como un brote. Antes de que se le junte el bote. Pero como siempre la mierda la flote. Estoy preparado para darle estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. ¡Eh, eh, eh, eh! Bien, buenísima, buenísima. Sostener, perdóname, me entró una llamada en ese momento. Desgraciada que me llamó. Pero excelente, excelente. No hay que discutirlo. Pásame esos 20 luquitas. Quiero que el premio sea más grande luego. Así que para eso necesito que esto funcione. Un gustazo, brother. Buen talento, buen talento. Mi amor, púlelo. Apóyalo, mi reina. Tiene eso que se necesita, mi amor. De verdad. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. ¿Cómo te llamas? Jefferson. Jefferson, muy bien. ¿Con quién has venido? ¿Autoriza que él pueda salir en un video? Sí. Ok, perfecto. Tenemos la autorización del familiar directo. Muy bien, Jefferson. ¿Tu talento es? Estirar. ¿Estirarte? O sea, tú eres el hombre elástico. Sí. ¿Como el hombre de goma? Ok, quiero ver este talento. Tres, dos, uno. No. ¡Oh! ¡Oh, my God! Ok. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Muéstale lo que sabes hacer sin golpearte, por favor, eh. Ok. Ahora la dobladita nuevamente. Cuidado con la columna. ¡Oh! ¿El niño está poseído también, ah? Mmm. ¿Qué opina la gente? Sí. ¿Qué opina? Sí. Ok. Pásame, por favor, caballero. Pásamelo, pásamelo. Yo ni siquiera puedo recoger algo que se me cae. ¡Qué rico! Bien, Jefferson. Voy a hacer mucho. A ver, ¿cómo te llamas, hermanito? Me llamo de ti. Alex, ¿cuántos años? 21. Alex, ¿cuál es tu talento? Eh, ¿puedo mover las orejas? Puedes mover las orejas. Ok, eso es algo que yo no sé. A ver, déjame ver. Muéstranos tus talentos, por favor. ¡Pago, puedo! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una vez más, una vez más, una vez más. ¡Sí puede! ¡No me lo pierdo! ¡Vamos, dupe! A ver, ¿quién dijo que sí puede? ¡Dios! Bob Esponja, pantalones valientes. Hola, nena. Ven con papi. Hermano, lo siento. ¡No es tan fácil! El que se lloro, yo vengo. Piedra o papel o tiquera, caballero. Lo siento, hermano. A ver, vamos. A la llan, a la llan, a la llan que empó. A la llan, a la llan, a la llan que empó. ¡Ven, papi! ¡Paro, lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, caballero, por el patate! ¡Eeeeh! 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 ¿Algún poder del que quieras hablarnos? Pararme de manos. Sí. ¿Puedes pararte de manos? Sí. Sin complicaciones. Sí. O sea, si se te malogra un pie, te vas caminando con las manos. Estamos activos, papi. Vamos, a la de tres. ZigZong. Puestrenos su talento oculto. Él puede pararse de manos. ¡Ooooh! Ok, ¿cuánto? A ver, vamos a mover. Uno, dos, tres, cuatro. Ustedes miran. Cinco, tres, siete, ocho, nueve. ¡Eeeeh! ¿Alguna vez pensabas que un talento te podía hacer ganar dinero? Jamás en mi vida. Pero llegó el momento. Llegó el momento. Muchachos, nadie más, ¿no? ¡Eeeeh! 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 ¡Bien ahí! ¡Talentos estúpidos que te hacen ganar dinero! Señoras y señores, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Esto ha sido Muéstrame tu talento, estúpido y yo te pago 20 lucas. Cualquier cosa que tú puedas hacer, que nadie más pueda, así no te sirva para nada, con nosotros vas a ganar algo de platita. Hoy es 20, mañana puede ser muchísimo más. Así que, nos vemos en otro video. ¡Chau! ¡No!